Te doy más duro que el capullo que te quieres tirar No voy de rookie del mes, tu grupo y ahora es mi fan Ta tarantino y ma head, soltando barras like that I'm getting ready for the fight, flying high with my gang I'm good, madafaka, con la placa por el barrio Ya no cargo ni adversarios, tu criterio innecesario No hay remedio para nada cuando todo ya ha fallado Folladome al panorama, cuatro patas y a diario, fuck that Sueno heavy, papi, dirty como Harry Dreaming con mi team, fumando weed en un Ferrari Chilling, killing en el parking, MVP de este tatami Yo no paro hasta que tenga pagadito el viaje a Cali, Cali, mocho Al pan, pan, vino, 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 Zobet con estilo Hilo fino en cada ritmo, si no miro para atrás es porque pierdo mi camino El caballo perdedor, pero el mejor cuando las tiro Todos quieren putas, todos quieren fama Quieren a Kardashian dentro de su cama Colabo con Rihanna, con Hannah Montana Y yo pesando mi dolor encima de la tana Ya nada me para, así que pégame un balazo No habrá forma de que deje de ser fiel a lo que canto Bandoleros por el guero, guerreros por el asfalto Por la madre que me trajo, que voy a cazar el fajo Y a joderse, tendrías que verme por este ambiente Con delincuentes, la mente en verde, sobresaliente No tengo ganas de pensar en lo siguiente De la noche a la mañana, todo cambia de repente Y me duele, me duele que te cagas ¿Dónde se quedaron cada una de tus palabras? Si bajas para el parque, pásate de madrugada Que hay niñatos que rapeando se comen a tu, a tu banda Our rap zone, oye bro, dime que pasó WK, ya va a entrar aquí, en acción El papi de la movie como Teco Calderón La humildad es lo primero y lo segundo es el honor Y yo bailando reggaetón Perdido de nuevo y anestesiado de nuevo Con la gente que más quiero Recuerdo donde empezamos, de lleno en lo marronero Pero ahora que lo pienso, puta, de nada me arrepiento Y no tengo nada que ocultar Siempre fui real, señalado con el dedo Siendo así un menor de edad Estaba solo contra el mundo y el mundo no me hizo nada Defiendo lo que quiero y me juego la libertad Defiendo lo que quiero y me juego la libertad Defiendo lo que quiero y me juego la libertad Defiendo lo que quiero y me juego la libertad Un amor para mi gente y para todo el que se va Fui en elnen de tres ánh Age attitude Looo Fui en el videos Fui en el mes Veamos Klein